Historia extra 2. Un chef muy estresado. Hugo, un carro de la compañía Azmar con los postres para mañana, está aquí. No sé por qué, pero Laiz está con ellos. Chasqueé reflexivamente mi lengua. Mañana era el día en que la fiesta del archiduque llegaría al restaurante italiano. Resultó que la aprendiz de doncella de Santuario Azul con la que había estado entrenando había sido una chica archinoble todo el tiempo. Sus esfuerzos en el taller y en el orfanato fueron lo suficientemente alabados como para que el archiduque la reconociera y adoptara, lo que también implicó que su nombre se cambiara de Mine a Rosemine por alguna razón. No sabía mucho de asuntos nobles, así que no era gran cosa para mí, y como cocinero plebeyo, no había mucha diferencia entre servir a un noble o a un archinoble o lo que sea. Para ser honesto, sabía que ser la hija adoptiva del archiduque era algo importante, pero estaba tan fuera de mi alcance que no encajaba. Mirando hacia atrás, me sorprendió lo loco que era el lugar en el que había estado entrenando. Así que sí, no estaba muy involucrado en el negocio de los nobles, pero que el archiduque se interesara por el restaurante que su hija adoptiva había financiado y quisiera ir era otra cosa. Eso me involucró directamente. Tendría que servir la comida al archiduque. En circunstancias normales, sería impensable que el archiduque viajara a la ciudad baja solo para visitar un restaurante, aunque lo hubiera financiado su hija. Por eso Beno de la compañía Gilberta y su nuevo socio de la compañía Asmar hacían todo lo posible para asegurarse de que no hubiera ningún percance. Seleccionaban carne y verduras de la mejor calidad, las llevaban dentro, comprobaban las cosas con los camareros y mantenían un contacto regular con el templo. Éramos mejores en la preparación de la comida de Lady Rosemine, ya que ella estaba disponible para darnos instrucciones indirectas, pero lo más frustrante era que la ice era mejor en la preparación de dulces. Por eso la nieta del maestro de ceremonias, Freida, decidió ponerla a cargo de los postres de mañana, es decir, el pastel de libra, el pastel esponjoso y el millo de crepas. Todavía éramos responsables de los últimos retoques, pero eso no cambiaba el hecho de que nos robaba el trabajo, lo cual no se sentía muy bien. Quería hacer algunos postres por mi cuenta para eclipsarla, pero estaba demasiado ocupado haciendo el consomé. La sexta campana sonó hace un segundo. ¿Qué hace la ice aquí cuando estamos tan ocupados? Eché humo. No es que estuviera molesto por ver al ice, solo había planeado limpiar un poco antes de que llegara. Honestamente. Pero desafortunadamente, parecía que me había oído alto y claro, irrumpió en la cocina llevando un gran plato con una cubierta de metal en forma de cúpula y me miró fijamente. Vine a entregar algunos postres y a probar sus cosas. ¿Qué más? Estás haciendo algo que no quieres que vea. No me digas que te has equivocado con el consomé de todas las cosas, dijo con un resoplido. Como si lo hubiéramos hecho. Estamos ocupados haciendo la cena. ¿Qué estás haciendo aquí? Había estado en la casa del maestro aprendiendo recetas de los nobles hasta hace poco, así que sabía cuando la ice iba a estar más ocupada, es decir, ahora mismo. No tenía ningún sentido que viniera aquí. Cualquiera podría haber traído los postres. Terminé de preparar la cena hace mucho tiempo y decidí dejar el resto a mis ayudantes, dijo la ice despectivamente antes de bajar su plato y extender una mano hacia mí. Así que, Hugo, ¿te las arreglaste para hacer un consomé que no te avergüence a ti ni a los demás? El consomé era una parte esencial del menú de Lady Rosemine, pero era, de lejos, la más agotadora y lenta de todas las recetas. Para empeorar las cosas, era el plato que no se parecía a nada de lo que los nobles solían comer, por lo que fracasar aquí haría que todo lo demás también fracasara. Por eso pasé la tarde concentrándome en el consomé, negándome a dejar la olla ni siquiera un momento y, en cambio, gritando mis instrucciones a Todd y a mis asistentes. El consomé era el resultado de cocinar muy, muy cuidadosamente los ingredientes de primera clase que la compañía ASMR había proporcionado, y el aroma que flotaba en la cocina era suficiente para dejar claro lo bien hecho que estaba. Y es aún mejor saber que la ice todavía no puede hacer doble consomé. Devolví la mirada presumida de la ice y vertí un poco de consomé a un humeante en un pequeño tazón para probar el sabor, similar a los que habíamos usado en la cocina de Lady Rosemine. Pruébalo y compruébalo tú misma. La ice tomó el tazón de consomé y lo agitó un poco, buscando cualquier nubosidad entre el líquido puro. Luego lo olfateó, antes de llevar lentamente el contenido del tazón a su boca. ¡Dah! Mi estómago me está matando. La ice no solo era mi maestra y la de Todd en lo que respecta a la comida noble, sino que era mi máxima rival a la hora de ver quién podía mejorar las recetas de Lady Rosemine. Confiaba en este plato, pero aún así me ponía nervioso tener que esperar su juicio. Sabía que moriría por dentro si se arrugaba la cara mientras lo probaba, pero todo lo que podía hacer era esperar nerviosamente. La ice frunció el ceño, sin avergonzarse. Parece que no necesito meterme, dijo, devolviéndome el tazón antes de gritar a la gente fuera de la cocina. Vamos, tráelo todo. Diablos, sí. Gané. Disfrutando de la victoria, puse los postres en la sala de preparación de invierno de la cocina donde hacía más frío y llevé la olla de consomé al almacén. En momentos así, deseaba tener a mano la gran sala de hielo que teníamos en el templo, pero como funcionaba con maná, algo que solo los nobles tenían, ni la casa del maestro del gremio ni el restaurante italiano tenían una. Fue una verdadera lástima, ya que era más que conveniente. Todd y yo revisamos minuciosamente que todo estuviera listo para mañana, luego terminé de limpiar y cerré las puertas para ir a casa. Terminé saliendo un poco tarde. Pensé para mí mismo mientras caminaba enérgicamente por la elegante parte norte de la ciudad. El restaurante italiano estaba situado en un bonito lugar de la ciudad, justo al noreste del centro, así que ir directamente hacia abajo me llevaría a la calle principal que conectaba las puertas este y oeste. Eché un vistazo a la bulliciosa puerta este mientras el cielo se oscurecía y luego entré en un estrecho callejón lateral, apartando a las mujeres que buscaban clientes. Cuando llegué al pozo más cercano a mi casa, me detuve un momento y miré hacia arriba, esperando ver a mi muy reciente novia Kirk. Por suerte, había una sombra en la ventana de su habitación. «Bienvenido a casa, Hugo», dijo. «Mañana es el gran día», «no». «Buena suerte». «Sí, va a ser genial», volví a informar. Sabía que todo el mundo podría oírme, ya que era verano y sus ventanas estaban abiertas, pero no me importaba. Había tenido que entrenarme con un aprendiz de doncella de santuario azul y ser seleccionada como chef jefe del restaurante de clase alta de la compañía Gilberta para que el destino me bendijera finalmente con una chica. Escuchen todos. Escuchen lo feliz que soy. En el festival de verano del año que viene, seré la estrella del espectáculo. Después de años de lanzar Taus durante el Festival de las Estrellas, por fin llegó mi hora de ser la estrella. No había llegado a tiempo para el festival de este año, pero el próximo año sería mi año. Iba a esquivar las Taus de los perdedores solitarios y celosos y correr a casa con mi nueva esposa. Para ello, necesitaba asegurarme de que la comida de mañana tuviera éxito, tanto para mi futuro como chef, como para mi matrimonio. Voy a hacerlo. Y así, el día de mi desafío más importante finalmente llegó. Cociné desesperadamente con Todd y mis asistentes, sintiendo un nudo tan apretado en mi estómago que estuve a punto de vomitar. Todo el tiempo, Todd y yo no dejábamos de recordarnos que estábamos bien. La misma Lady Rosemine nos había asegurado que estábamos bien. Todo estaría bien. El archiduque y todos los nobles dijeron que nunca habían probado nada como esta cocina antes y cada persona estaba más que satisfecha, dijo Mark mientras empujaba un carrito de vuelta a la cocina, habiendo terminado de servir el postre. Solo una vez que escuché que los clientes estaban satisfechos, que lo había logrado, la tensión se drenó de mi cuerpo y una sonrisa se extendió por la cara de Mark cuando vio que Todd y yo caímos de rodillas en el lugar. Excelente trabajo, todos, continuó. Sé que todos ustedes desean descansar, pero recuerden que es hora de que los camareros y asistentes coman. Denle un último empujón. Siguiendo las instrucciones de Mark, preparamos comidas para todos los demás. Los asistentes del templo y los músicos comían en la sala lateral, mientras que los camareros buscaban lugares para sentarse en mesas vacías alrededor de la cocina o junto a las puertas en algunos salones. Todd y yo no habíamos sido criados para ser tan correctos como los asistentes o empleados de las grandes tiendas, así que estábamos bien comiendo de pie. La comida sabía tan bien que casi me conmovió hasta las lágrimas, tal vez debido al inmenso alivio de haber tenido éxito. Pero la historia no terminó ahí. Por alguna razón, los nobles salieron del restaurante en extraños animales voladores, llevando a Beno, Mark y al maestro del gremio con ellos. Los vimos en un aturdimiento, pero los transeúntes en la calle estaban haciendo un gran alboroto de pánico. Se oían gritos y chillidos que venían de fuera y luego tuvimos gente que se apresuró a entrar en el restaurante para preguntar qué estaba pasando. Con todos los responsables eliminados, los únicos que podían tratar con la multitud eran Freida y Fran, este último uno de los asistentes de Lady Rosemine. Se disculparon educadamente y explicaron que los nobles hacían lo que los nobles hacían, ofreciendo transmitir las quejas si alguien las tenía. Pero pocos parecían interesados en quejarse directamente a los nobles, así que la multitud se dispersó naturalmente. Una vez que todo se calmó y terminamos de limpiar la cocina, los nobles volvieron. Mark se deslizó del grupo, entrando en el comedor y convocándonos a Todd y a mí. Hugo, Todd, tengo noticias importantes. Debido a circunstancias muy profundas que involucran al archiduque, la apertura del restaurante italiano se retrasará un mes o posiblemente dos. Por supuesto, se le seguirá pagando durante este tiempo, pero le pedimos que siga trabajando por esa paga. Es eso aceptable. No me importaba mientras no nos despidieran de la nada, trabajar por dinero era lo mejor del mundo. Todd y yo asentimos juntos, y Mark sonrió. Muchas gracias. Aprecio su comprensión en este asunto. Ahora, ¿preferiría trabajar en el barrio noble o en el templo durante el próximo mes? ¿Qué? El plan de hoy era vender las recetas de Lady Rosemine a los tres importantes visitantes que vinieron a comer hoy, pero las recetas de Lady Rosemine son un poco inusuales, ¿no? Tiene que haber alguien que pueda enseñar a los demás directamente, y para ello nos gustaría que ustedes dos enseñen a sus chefs. Las recetas de Lady Rosemine eran ciertamente extrañas. Se hizo mucho trabajo de preparación para maximizar el sabor, y algunos de los métodos de cocina eran difíciles de creer al principio. Alguien que las mirara en el papel casi seguro que esperaría que la comida supiera mal. Por mi experiencia, descubrí que cuanta más experiencia tuviera una persona, más difícil le resultaría creer y entender las recetas. Ella era más joven que yo y se había acostumbrado a ellas bastante rápido, mientras que Todd todavía terminaba confundiéndose mientras cocinábamos. De hecho, no había ninguna garantía de que los chefs de los nobles nos tomaran en serio incluso cuando les enseñábamos directamente. «Tengo que ir al templo», dijo Todd, la sangre que le brotaba de la cara mientras me agarraba del brazo. «Por favor, Hugo. Moriré antes de ir al barrio noble». Era inútil cuando se ponía demasiado nervioso, y temía tanto a los nobles que incluso hizo lo posible por evitar a Lady Rosemine cuando estaba en el templo. Dicho esto, al menos estaba familiarizado con el templo, y sin duda sería mejor que fuera allí que enfrentarse al barrio noble. «Sí, no creo que tú tampoco sobrevivas allí. Puedes tomar el templo». «Gracias, Hugo. Te debo una. Tampoco es que vaya a pasarlo bien en el barrio noble. Estoy seguro de que voy a vomitar todos los días por el estrés. Veo que está decidido, entonces». «Por favor, ven conmigo al comedor». Mark nos llevó a Todd y a mí al comedor, donde fuimos presentados como los chefs de hoy por Lady Rosemine. Después de negociaciones difíciles que parecían centrarse en el dinero, fuimos vendidos a los nobles como maestros durante un mes. De camino a casa, vi a Kirk entre las mujeres preparando la cena junto al pozo. La saludé, sonriendo ante la idea de que para entonces el año que viene nos casaríamos y ella me prepararía la comida. Se sentía como si ya estuviéramos recién casados. «Hola, Hugo. ¿Cómo te fue? ¿Todo salió bien? Sí. De hecho, me fue tan bien que voy a ir al barrio noble durante todo un mes. Estaré enseñando a los chefs nobles cómo cocinar estas nuevas recetas. ¿De verdad? ¡Guau! Enseñando en el barrio noble». «Es increíble», exclamó Kirk, con los ojos brillantes. Levanté la cabeza con orgullo, solo para que mi madre saliera de entre la multitud de mujeres y me regañara por no decírselo antes. «Lo siento, mamá. Kirk es mucho más importante para mí ahora mismo». Kirk me despidió el día que me iba al barrio noble. «Buena suerte. Será solitario, pero estaré aquí esperándote», dijo. Una vez que me despedí, me dirigí a la plaza central donde me reuní con Todd, y juntos fuimos al templo. Cuando sonó la segunda campana, nos identificamos con el sacerdote gris que estaba de guardia, quien nos llevó no a las habitaciones de la directora del orfanato, sino a las del sumo bispa, en lo más profundo del templo. «Buenos días, Lady Rosemine. Buenos días, Hugo. Buenos días, Todd. Imagino que será una gran lucha trabajar en la cocina de alguien que no soy yo, pero confío en que ambos lo harán bien», dijo Lady Rosemine con la rica ropa de una verdadera chica noble. «Sam, todo está aquí». En eso, un sacerdote gris aparentemente llamado Sam comenzó a alinear monedas de oro grande y plata en la mesa. «Es la primera vez que veo un oro grande. Wow, y hay tantos. Esta parece ser la cantidad correcta». «Sam, por favor, guía a Todd a la cocina de Ferdinand». «Fran, por favor, reúne el dinero y contacta con Ferdinand». «Como desees». Sam se llevó al inquieto Todd mientras Fran ponía el dinero en una bolsa y salía de la habitación. En su lugar vinieron Nicola, que a veces había ayudado en la cocina, y ella, que se había convertido en la chef personal de Lady Rosemine. «Lady Rosemine, he traído a ella». «Gracias, Nicola». «Ahora te pido que lleves a Hugo y a ella al carruaje para los asistentes». «Como desees». «Ella, Hugo, por favor, síganme».» Seguimos a Nicola hasta la puerta del templo, donde encontramos carruajes increíblemente hermosos para uso de la nobleza. Lady Rosemine viviría en el castillo a partir de hoy, por lo que los carruajes fueron enviados para ella también. «Por favor, esperen aquí hasta que Lady Rosemine y el sumo sacerdote estén listos», dijo Nicola. Los plebeyos no podían entrar en el barrio noble sin la aprobación de los nobles. «Gracias, Nicola», respondió ella. «Sé que será difícil sin mí por un tiempo, pero estoy segura de que estarás bien. Lo haré ahora que muchos sacerdotes grises y doncellas de santuario están aprendiendo». «No puedo esperar a que aprendas un montón de nuevas recetas y vuelvas para enseñarme más», dijo Nicola, antes de girar sobre su tacón y marcharse. Ella le hizo un gesto de despedida a Nicola cuando se fue. Podía adivinar que habían pasado muchas cosas con ella durante el invierno mientras Todd y yo no estábamos, ya que parecía mucho más madura de lo que solía ser. «Espera. ¿Has alcanzado la mayoría de edad?» Solo cuando subimos al carruaje y nos perdimos de vista, pude relajarme y entonces noté algo que no había visto antes. Por supuesto que ella parecía más madura, tenía el pelo recogido. «Ujá. A la vuelta en primavera. Aunque me perdí la ceremonia de mayoría de edad por estar en el barrio noble. Es una lástima». «¿MM?» «No lo creo. Lady Rosemine me dio nuevas recetas para celebrar y una pequeña picadora de carne para usar en la cocina ya que a las chicas nos falta fuerza en los brazos». «¡Eh! Realmente es algo más. Te lo mostraré más tarde. Lo tengo empacado». Los picadores de carne eran máquinas que picaban la carne. Las de la ciudad eran bastante grandes y eran propiedad de carniceros que las usaban para triturar mucha carne para convertirla en salchichas y definitivamente no eran lo suficientemente pequeñas para que un individuo las posea. Nunca había pensando que existieran pequeños picadores de carne. Eso suena como que haría la carne molida mucho más fácil de hacer. «No es justo». Dijo que le pediría a un herrero que conoce que me haga otros utensilios de cocina también. «Las mujeres lo tenemos difícil en el barrio noble, así que quiere que sea lo más fácil posible para mi cocinar». Parecía que Lady Rosemines se había encariñado con ella. Nunca me había dado ninguna herramienta para facilitar la cocina. «De nuevo, no es justo». «Oye, ella». «Eso me recuerda». «¿A qué lugar del barrio noble vamos?» «H.M. ¿Dónde más sino en el castillo del archiduque?» «Es un poco lento en la toma de decisiones», hubo. «¿El castillo?» Quiero decir, había oído que íbamos al barrio noble, pero nada más. Había asumido que Lady Rosemines iría al castillo mientras que yo sería enviado a la casa del comandante, pero según ella, ella y yo íbamos a la cocina del castillo. Ella era una mujer que acababa de llegar a la mayoría de edad y la gente sin duda la juzgaría por su apariencia más que por su talento. Por eso se unió a mí hasta que fue un miembro regular de la cocina del castillo. Además de eso, el caballero comandante enviaría al jefe de cocina de su finca al castillo para aprender recetas. Ella conocía a ese chef y le había enseñado algunas recetas antes. Aparentemente, él todavía la miraba con desprecio, pero se lo tragaba porque quería saber las recetas de Lady Rosemines. Creí que me iban a tirar a una cocina aún más grande que la de la finca de Lord Karstetzola, así que me alegro de que estés aquí conmigo, Hugo. Parece que hace tanto tiempo que fuimos por primera vez a la cocina del templo juntos. Esa vez, fue Beno quien nos llevó al templo. Ahora es Lady Rosemines quien nos lleva al castillo del archiduque. Es solo por un rato, pero ahora somos chefs de la corte, eh. Solo pensarlo me hace doler el estómago. La idea de un chef plebeyo que de repente se convierte en el chef de la corte del archiduque era asombrosa, especialmente después de oír a ella hablar de lo orgullosos y arrogantes que eran los chefs nobles. Hugo, en realidad eres más temeroso que Todd. No. No todos los días tienes un nuevo lugar de trabajo como este. Hagamos lo mejor que podamos para oler nuevas recetas. Es bueno tener una meta por la que trabajar. Muy bien. Sabes, tienes razón. Incluso voy a ir a hablar con el padre de Kirk cuando vuelva del barrio de Noble. ¿Qué? Kirk. Hugo, ¿conseguiste una novia? Ella preguntó, con la boca abierta. Estaba escrito en su cara que no podía creerlo. Lo creas o no, no me importa. Los hechos son los hechos. Sí, no hace mucho tiempo. Trabajar para un noble en el templo sacó mi nombre a la luz y antes de darme cuenta, estábamos saliendo. No puedo imaginar que sea muy difícil para ti conseguir un novio y lo recomiendo mucho. Es mucho más fácil trabajar duro cuando tienes a alguien especial a quien impresionar. Guau, es muy genial. Definitivamente lo tendré en cuenta, respondió ella, claramente no le interesada en absoluto. Estaba tan obsesionada con la cocina que, a pesar de la mayoría de edad, parecía ser una niña que no tenía ningún interés en el romance. No trabajaremos aquí para siempre, pero no se puede tener mucho más prestigio que un chef de la corte. ¿Crees que el padre de Kirk me dejará casarme con ella solo por eso? Asumiendo que no rompa contigo mientras estés en el castillo. Ella, no digas eso. He estado atrapado lanzando Taus en el Festival de las Estrellas en los últimos años, pero el próximo año será diferente. Yo lo haré. Cuando vuelva a entrenar en el castillo, iré directamente al padre de Kirk y le pediré permiso.